¿Qué haces, pariente? Acá nomás, pues, pariente, escuchándose los pacientes asintomáticos del COVID-19. ¿Qué es eso? Es una enfermedad muy contagiosa que afecta a todas las personas, causa problemas respiratorios e incluso puede causar la muerte, parienta. El virus no se ve a simple vista y puede estar en cualquier lugar. Ya, pero me refería a ser asintomático, pues. Muchas personas que tienen el COVID-19 no presentan síntomas y pueden contagiar. No saben que son portadores y salen a la calle. Están con sus familias y los están contagiando. No olvides que este virus ataca a cualquier persona, independientemente si vive en la ciudad o si vive en las comunidades rurales o en los pueblos o naciones indígenas. Si es joven o es mayor, si es rico o es pobre. Si una persona se contagia, ¿puede contagiar a la familia y la comunidad? Claro, pues. Y más si esta persona no se cuida. Y a ver, repetime, ¿cuáles son los síntomas? Varían de persona a persona. De haber una persona que presenta fiebre, tos y le falta el aire, le presiona su pecho, no siente los dolores o los sabores, está cansado, no tiene fuerza, debe ir rápido al establecimiento de salud más cercano. La persona debe colocarse barbijo para evitar contagiar al resto de la comunidad y la familia. No compartir utensilios de cocina ni personales. La persona que la atiende o acompaña, debe usar siempre un barbijo y evitar el contacto directo. Además, deberá lavarse las manos y lavar su ropa constantemente. Esta enfermedad es peligrosa, pero siguiendo estos consejos, te cuidas vos y cuidas a la comunidad. Este material fue producido por la Plataforma de Jóvenes en Acción del destino Rurrenavaque, Madrid y Pampas, con el apoyo de Practical Action y Latin American Child Trust, en coordinación con el equipo humanitario PAIS.